Música Trayectos de Fe Acompañen sus recorridos a la imagen de la Virgen de Zapopan por toda la zona metropolitana Trayectos de Fe Iniciamos Amigos, muy buenas tardes, saludándoles con mucho gusto en este programa Trayectos de Fe Hoy, que la imagen de Nuestra Señora de Zapopan visita la parroquia de San Isidro David Así es amigos Con esta visita de la parroquia de San Isidro Labrador Iniciamos otro decanato Que es el decanato de San Ildel Ponzo En el cual visitaremos muchas parroquias que comprenden este decanato Un ejemplo sería Reina del Tepeyac, San José Río Verde, San Pablo Infinidad de parroquias que conforman este decanato Nacho Acompáñenos y vivirá de veras esta semana intensos recorridos Ayer usted lo vio en Chapala Hoy lo vivirá aquí en San Isidro Y así toda la semana estaremos llevándoles a todos ustedes Unos recorridos inolvidables para todas las personas que nos sintonizan En toda la República Mexicana Le mandamos un saludo desde la colonia San Isidro Aquí en Guadalajara Amigos ubicados en la calle de Jesús Urueta Precisamente en este punto es en donde dará vuelta Todo el grupo de personas que componen la Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan En la que apreciamos también a la banda de guerra de San Isidro Labrador De esta comunidad parroquial Cada año que nos toca visitar esta comunidad parroquial En sus recorridos apreciamos siempre este grupo de jóvenes, de niños Que magistralmente también ellos lo ejecutan Al momento de saber que la Virgen de Zapopan va a venir a su comunidad parroquial De inmediato se preparan ellos esta banda de guerra Que ya tiene aproximadamente 14 años de fundada Y que poco a poco ha ido ellos dentro de lo que es la estructura De cada uno de los participantes Cambiando conforme pasa el tiempo Y pues un grupo muy ameno El que viene aquí el día de hoy Con la danza Cruz Negra Esta danza Cruz Negra Que es representativa De por ahí del rumbo de la Sagrada Familia Parece que de por allá de ese rumbo es Esta danza que la componen Muchos elementos el día de hoy Vino menos de la mitad David Mira esta danza Cruz Negra Es una danza muy popular Que inclusive haya traspasado fronteras Porque en Estados Unidos Ahora que la imagen anduvo peregrinando por allá en California Hay una danza Cruz Negra Que la componen gente que estuvo en esta danza Pero que radican allá en Estados Unidos Sabedores del compromiso De acompañar a la Virgen de Zapopan a Chapala El domingo por la mañana Estuvieron también presentes todos ellos Un grupo aproximadamente como de 10 danzas Y casi en su mayoría Compuesto por no menos de 60 personas Claro está Pudimos ver muchos grupos de danzas Que acompañaron a nuestras señores Zapopan En su visita a Chapala Como tú lo mencionas Gente con mucha fe Y que con mucha alegría La acompañaron Para expresarle su fe por medio de la danza Aquí ya inicia lo que es La Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan Compuesta normalmente por aproximadamente Unas 400 personas Pero que no todas vienen todos los días Así es Esta Guardia de Honor Es la que se encarga de acompañar a la Virgen y custodiarla Hoy vienen con un uniforme de gala Pero como tú lo dices No vienen todas las personas Por diferentes razones Por múltiples ocupaciones que tienen O sus trabajos Que a veces les impide venir Inician las vacaciones Y con esto Veremos en todos los barrios A muchísimos niños Muchísimas familias completas Esto da la oportunidad De la convivencia familiar Y que mejor hacerlo Viniendo a los recorridos Viniendo a los trayectos de fe David Claro está Amigos Vengan a A participar de un trayecto de fe De un recorrido De nuestras señores Zapopan A una de las parroquias Es muy emotivo ver Mucha gente Que se emociona Que se alegra Por ver el paso De nuestra señora Zapopan En las comunidades A donde ella visita Y aprovechando precisamente Que platicábamos Acerca de las vacaciones Yo le recuerdo Que en Papelería Saspeitia Usted encontrará Los mejores ahorros Y los mejores descuentos Al mencionar este programa Hemos estado repartiendo En muchas colonias Algunos folletos de información Para que vean este programa Ese folleto tiene un valor Ese valor puede hacerlo usted efectivo Al momento de realizar La compra de útiles escolares En cualquiera de las dos Sucursales de Papelería Saspeitia En Morelos esquina Con Enrique González Martínez O en la calle de Santa Mónica Entre San Felipe y Juan Manuel Lo invitamos a que haga Uso de ese volante Y reciba usted un descuento En la compra De la lista de útiles escolares A todos los que tiene usted En casa Y que participan En primaria En secundaria O en preparatoria Hasta en facultad Y que mejor hacerlo En una empresa Orgullosamente Tapatía Así es Una empresa que ayuda A la economía familiar Ya lo sabe usted Vaya y surta Sus útiles escolares A Papelerías Y agradeciendo también Ahorita en estos momentos A todas las personas Que nos están sintonizando A través de la señal De Megacable Les queremos recomendar Un negocio 100% familiar Y que está enclavado En el corazón De Santa Teresita En la calle De Pedro Buceta Casi esquina Con Reforma Una cenaduría Que por su tradición Y por su buen sabor Se recomienda Por sí sola Usted conozca Esta cenaduría De la señora Pina Está ubicada Por la calle Pedro Buceta Casi para llegar A Reforma En donde encontrará El más amplio Y surtido De la variedad Folclórica mexicana En este caso En platillos Muy recomendable Ir a cenar Ahí con la señora Pina El pozole Los tacos Las flautas Las tostadas Las quesadillas Los sopes Deliciosos Todos invitados De verdad Van a ver Que es algo muy delicioso Ahí con la señora Pina A eso me refería yo No vayan a pensar Que al decir Variedad folclórica Vayan a pensar Que va a haber artistas Simple y sencillamente Es una variedad folclórica En platillos Porque nuestros platillos Mexicanos Enmarcan precisamente Una tradición Y de ahí Desprende todo Lo que viene siendo El folclor Por los colores Que se pintan Digamos en los colores Verdes, blancos y rojos Podríamos señalar En las aguas frescas En la verdura Ahí tenemos El jitomate La cebolla Y el chile En los colores Por eso es Es una variedad folclórica En colores Y en gustos alimenticios Bueno pues Hemos agradecido a ellos Pero también recordarles Que siempre En todo México Hay una farmacia Guadalajara Cerca de usted Aquí en el barrio Precisamente de San Isidro Usted la encontrará Por esta misma calle De José María Narváez Cerca, muy cerca Del templo de San Isidro Ahí está presente Farmacias Guadalajara Con los super básicos Y los mejores precios Para todo Lo que usted desee En su super farmacia Guadalajara Continuamos David Peregrinando Aquí en esta Bonita colonia De San Isidro Oriente Como tú lo mencionabas En el que vemos Los bellos arreglos Que normalmente se hacen Para todas las personas En las que Pues comúnmente Vienen a visitar En sus recorridos A la Virgen de Zapopan Muchos son oriundos De la comunidad parroquial Otros no Otros viven Vienen nada más Cada día A diferentes barrios Así es Podemos observar A la gente Que se ha congregado Hoy Aquí en la parroquia De San Isidro Labrador Muchos fieles De esta comunidad parroquial Y otros fieles Que han venido A presenciar Este caminar Lo importante Es que participen Y que lo hagan con fe Más que nada Con fe Y con alegría Los invitamos A ustedes amigos Amables Teleauditorio Que nos acompañen A una pausa Regresamos Después de estos mensajes A su programa Trayectos de fe Desde San Isidro Oriente En Guadalajara Jalisco Para todo México Han un recorrido Trayectos de fe Es grato Encontrar personas Que mucho tiempo Pertenecieron a esta guardia Y que hoy Motivos de trabajo Lo obligan a permanecer Pero nada más Como espectadora Señora Susana ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas tardes Nacho Un saludable ¿Qué nos puede Proponar de la Virgen De Zapopan Que visita San Isidro? Bueno Para mí La imagen De nuestra Señora De Zapopan Sigue Sigue Generando Muchas emociones Muchos sentimientos Agradecimientos Sobre todo Es una madre Es mi madre Decirlo Y aquí en la tierra ¿Qué le va a pedir El día de hoy A la Virgen? Bueno Quiero pedirle Especialmente La salud La salud espiritual De mi familia Estamos atravesando Una situación Muy complicada En esta semana Todos estos días He estado Pues Muy Cerca De nuestra Señora Pidiendo Por la La salud De mis cuñadas De mis sobrinas Y de toda la familia Y de toda la familia Claro que sí Señora Que goce Encompañada De la Virgen Con este recorrido Muchas gracias Y hablar acerca del corazón También queremos En estos momentos Mandarle nuestro más sentido Pésame A la familia De un gran locutor Que hizo historia En la radio De Guadalajara Uno de los grandes Pioneros De nuestra Guadalajara Bonita En la época De los 60 70 70 80 90 Y todavía En este 2000 Hasta el 2014 Domingo Que acaba de fallecer Y acaba de ser llevado A la presencia De Dios nuestro Señor Me refiero Al gran Nico Tavares Don Nico Tavares Un fuerte impulsor Del ambiente artístico Él presentaba Seguido Los bailes tradicionales Esos bailes En los cuales Muchas personas Que viven en la república Y que en algún tiempo Vivieron en Guadalajara Tuvieron la oportunidad De estar presentes Aquí en algunos Salones de fiestas En donde Nico Tavares Era el principal animador Un maestro Un ejemplo Una persona Honrada a Carta Cabal Y saben que Un zapopano Pero a todas luces Que él quería mucho A la Virgen de Zapopan Cuando iba a Miravalle Era el primero Que salía Al encuentro con nosotros Cuando narrábamos Con radio Y decía Yo quiero acompañar A la Chaparrita Y con esa voz peculiar Y con ese ambiente Que siempre hacía él Era muy bien visto Por toda la comunidad Y aquí en Guadalajara Para nosotros Nuestro respeto Y nuestra admiración Ahora que Nico Está ya En el reino De Dios nuestro Señor Y platicábamos Acerca de lo que Que es este barrio De San Isidro Hay un bonito refrán Que dicen Que San Isidro Labrador Quita el agua Y pone el sol En la primaria Nos lo enseñaron Y nos decían Que esa era una forma De pedirle A San Isidro Por el buen temporal De hecho A San Isidro Se le caracteriza Precisamente Dentro de lo que es Un campo Como si fuera Un labrador Como si fuera Una persona Que verdaderamente Estuviera Hubiera estado Trabajando el campo A él A él La mayor parte De los agricultores Las personas Que se dedican Al campo Necesitan Siempre Decirle a San Isidro Y pedirle Por un buen temporal Porque La lluvia Sea Prácticamente Abundante Pero en su temporada Y que deje De haber lluvia Cuando ya no se requiere Para que no se eche a perder Lo que es el temporal De esto pues De campo Muchas personas Saben de esto Y en un momento Mal de paso El micrófono A mi compañero David Porque él sabe Él sabe todo Lo relacionado A lo del campo Y precisamente Desde el barrio De mi amigo Don Raúl Le mando el micrófono A David Para que nos siga Platicando Todo lo que Este trayecto De fe Adelante David Muchas gracias Luis Ignacio Pues seguimos aquí En la parroquia De San Isidro Labrador Oriente Una parroquia Viva Una parroquia En donde Todos los fieles Viven la fe Y hoy lo podemos ver Como se ha manifestado Con la visita De Nuestra Señora De Zapopan Podemos observar Que se han preparado Muy bien Estos vecinos Han arreglado Sus calles Bellamente Con los Lasos La alfalfa Y todos los fieles Que vienen acompañando Con el rezo Del Santo Rosario Al venir Acompañando A la Virgen Es muy bonito Poner en práctica Esa oración Esa oración Que es El Ave María Y el Dios te salve No son simples Palabras Que salen por si Sino que son palabras Que inclusive Las podemos encontrar En las Sagradas Escrituras Es por eso Que salen Esas oraciones Del corazón De los fieles Que es una forma De alabar A la Santísima Virgen De glorificarla Es la manera De pedirle con fe Por todas sus necesidades Y los invitamos A todos Los amigos A que recen El Santo Rosario En familia Porque esa tradición De rezar El Santo Rosario Se ha ido perdiendo Sino que hay que Motivar a todos Empezando por lo menos Con algún misterio Del Santo Rosario Y si se puede Pues terminarlo Completo Que sería lo indicado Sería lo ideal Pero empezar siempre Con un misterio Y a ir Progresando así Poco a poco Hasta alcanzar Todo el rezo Del Santo Rosario Que es la oración Por excelencia Una oración Vamos a la Santísima Virgen María Es por eso Que les hacemos La invitación A todos nuestros amigos A que recen El Santo Rosario Nos vamos Con nuestro compañero Luis Ignacio La familia Como símbolo De unidad La familia Que reza unida Siempre permanece unida Y aquí vemos En todo este recorrido Como la mayor parte De las personas Que pues Se vienen En este día Un día muy familiar A esperar Por su casa La casa del familiar Del vecino Del hermano Del pariente Vienen precisamente A estar presentes En su paso Ver A la Virgen De Zapopan Esta imagen Que muchas de las ocasiones Cuando evocamos A los recuerdos De la infancia Nos imaginamos En esta En este esceno familiar Vean ustedes Vean ustedes Una imagen En la cual El papá Y la mamá Vienen con toda Su familia Completa A estar presentes Para rendirle Ese respeto Como su nieto Consentido Le compra Un domingo Y nunca Y nunca nos cansaremos De darle las gracias Llevando a todos ustedes Lo que más nos gusta Acompañar A nuestra Generala Y este es el momento En el cual La espera Ha terminado Para esta Comunidad parroquial La imagen La imagen De nuestra Señora De Zapopan Es llevada Por el hermano Juan Pablo Juan Pablo La llevará Directamente A entregar Al encargado De esta Comunidad parroquial Que juntos Estarán presentes En la puerta Principal De esta comunidad En donde Se ve Que toda la gente Aplaudiendo Arrojando El confeti Arrojando El corazón En sus manos Si se pudiera Esperan Ansiosos Esta bendición Esta bendición En donde se ve El brillo La sonrisa Y la alegría También De esta imagen Preciosa Que nos fue legada Por Fray Antonio De Segovia De esto Hace 280 años Que como una tradición De visitar Los templos De Guadalajara Hoy Nosotros Aquí en Megacable Y en un tiempo En la radio Tenemos ya casi 18 años De llevarle a todos Estos bellos momentos Estos acontecimientos Estos acontecimientos En los cuales Se aprecia El respeto Y el cariño Que se manifiesta Por parte de las personas La esperanza La ilusión El agradecimiento Y sobre todo Muchas veces El sufrimiento Se ve reflejado En la vida diaria Pero Al ver a la imagen Al sentir su presencia Al solicitarle Al implorarle Al pedirle Por una Sana respuesta Porque ella sea La intercesora Ante Dios Nuestro Señor Para que pudiera La persona Más querida De nuestro hogar Sanar Estamos En tus manos Madre Santísima Esto es Algo emocionante Algo que a veces No se puede explicar El ve Como los enfermos Con fe Agradecen A Dios Y a la Virgen Por el don De la vida Y más que nada Por el momento Que están pasando La enfermedad Nacho Aquí vamos ya En la nave Central De la parroquia De San Isidro Desde donde Pedimos por usted Por su trabajo Por sus necesidades Por sus enfermedades Por sus angustias Por el ser querido No ha llegado Por todos Los que en determinado Un momento Necesitan Del auxilio Del auxilio espiritual Aquí está Nuestra Reina Aquí está La Virgen De Zapopan Bendita entre todas Y de gracia llenan Bendito es el fruto Que crece en tu vientre Mujer de mujer El reina De las madres Más que con mi vida Predique a tu hijo Hacer lo que dice Y ser su discípulo Venga de los ángeles Un momento hermoso Para reflexionar Por nuestra vida Es cuando Recibimos la bendición De parte De los sacerdotes Que en cada una De las visitas Que hace la Virgen De Zapopan Imparten para todos Ustedes amigos Pidamos a Dios Por nuestra familia Por nuestra salud Por nuestro trabajo Y porque Estemos siempre Unidos como familia En estos momentos La imagen Ya es llevada A su altar principal En donde Es el momento En el que Es entronizada En medio de un Cortinaje En color azul Con un vivo Blanco En donde Está El escudo Mariano El escudo De la guardia De la Virgen De Zapopan Que también Orgullosamente Portan ellos Tienen que se ver Reflejado El cumplimiento Lo escucha usted Cuando estas dos Bandas de guerra Se ponen En un acuerdo Para rendirle Los hombres Que merece La reina La general Amigos de Trayectos de Fe Nos encontramos Ahora con el Párroco de esta Comunidad De San Isidro Labrador Señor cura Muy buenas tardes Su nombre José de Jesús García Buenas tardes Pues denos Su impresión De este caminar Que vivimos Con la imagen De Nuestra Señora De Zapopan Aquí en su Comunidad Parroquial Creo que es Una expresión De fe Y de amor A la Madre De Jesús Y es una Fiesta Para nuestra Parroquia Porque nos Invita La Virgen María A ser Discípulos Y misioneros De Jesús Así es La Virgen La Virgen De Zapopan Es una Misionera Incansable No descansa Y hasta nuestras Fechas Continúa con su Labor Evangelizador Si y ahorita Que estamos en el Proyecto de la Nueva Evangelización María es el Mejor modelo Para acercarnos A Jesús Así es Señor cura Una felicitación A su comunidad Parroquial Por este Recibimiento Tan hermoso Que le han dado La Virgen De Zapopan Y queremos Pedirle un Mensaje Para los Enfermos Y una Bendición También Para ellos María Es el Mejor Camino Para llegar A Jesús Y es Por eso Que siempre Que nos Acerquemos A María Estamos Seguros Gracias Por estar También En esta Transmisión A nuestros Hermanos Enfermos Y acuérdense Pues que La Cruz De Cristo Es la Que nos Va a salvar Ahorita A ustedes Les ofrezco Una Cruz Pesada Pero Sin duda Alguna Que si se puede Ánimo Y los Queremos Mucho La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y los Acompañen Para Siempre Amén Amigos Muchas Gracias Por haber Visto Este Programa Trayectos De Fe En Este Día Lo Invitamos A Que Haga Una Recomendación Extensa A Todos Sus Amigos Familiares Para Que Este Programa Perdure Siempre En El Corazón Y En La Mente De Todos Nosotros Es Un Programa Católico Es Un Programa Que Verdaderamente Le Llevamos A Usted A La Virgen De Zapopan A Su Hogar Así Es Hay Que Recordar Siempre Que Si Nos Vamos De La Mano De La Virgen María Llegaríamos Al Camino Seguro Al Camino Que Es Jesús Así De Que Siempre A Compañar A La Virgen Y No Soltarnos De Su Invitamos A Que Permanezca Con Nosotros Hoy Y Siempre En El Oro De Las 13 30 Horas A Las 18 Horas Mire Si Usted Quiere Aquí Está Apareciendo En Este Momento El Teléfono En El Que Se Puede Comunicar Para Un Banco De Oración En El Que Ponemos Siempre Sus Peticiones A Los Pies De Nuestra Virgen Santísima De Zapopan David Nos Vamos Nos Vamos Nacho No Antes Encomendar A Dios El Alma Del Señor Nico Navarez Que Ha sido Llamado A La Casa De Dios Padre Así Es Y Le Cuando Ella Abre Su Boca Nos Canta Engrandece Al Señor Con Su Alma Y Nos Llena El Espíritu Santo Madre De Mi Señor Quien Soy Yo Para Que Me Visite Gracias Por Estar En Trayectos De Fe Los Esperamos En El Siguiente Programa De Trayectos De Fe Llamado